Música Y tenemos el placer de haber venido aquí para hacer esta presentación de la película con Soledad. Santander es una ciudad bellísima y hoy estoy muy contento de estar aquí presentando esta película, Luz de Soledad. El trabajo de un grupo de profesionales, un gran grupo de personas, entre la gente de Contracorrientes Producciones y de Boya Producciones, somos un equipo de casi 90 y tantas personas que ha trabajado durante casi dos años para poder hacer llegar esta película a los fines. Es una película muy bonita, cuenta la historia de una mujer. Maravillosa, además es cine, es cultura y yo les agradezco a todos de que esta tarde estén aquí. Impresiona ver un cine como este lleno de gente. Espero que la disfrutéis, hay mucho trabajo detrás de mucha gente. Agradecer a Pablo, mi compañera Elena, a todos los actores de la película, a cada una de las personas. Así que muchísimas gracias y esperamos que la disfrutéis. Unas palabras para agradecerles la presentación de esta película que dice tanto para nosotras como Siervos de María. Por ello, nos enorgullece que hoy y aquí contemos con la presencia de todos ustedes. Disfrutemos juntos de esta película. Muchas gracias a todos por su presencia. Madre, ¿y si yo quisiera ser monja? La vida de Santa Soledad ha sido expuesta de una manera maravillosa en la película, en la labor de las Siervas de María que continúa, gracias a Dios, a lo largo de la historia y también aquí en nuestra ciudad de Santander. Pues bueno, la verdad que les recomendaría mucho que viniesen a ver Luz de Soledad porque es una película muy bonita. La fotografía, los escenarios, todo me ha encantado. Una película excepcional. Realmente transmite muy bien el mensaje que Soledad llevó a cabo. Una de ellas atendió a mi padre hasta que falleció, entonces tengo especial cariño por la vida de la fundadora y por la congregación en general. La película me ha parecido sensacional. Donde efectivamente se ve la misericordia, la entrega al otro, sobre todo el enfermo. Gracias al productor, al director, a las actrices, porque estamos muy faltos de estos valores hoy día. Gracias.